Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Me dijo el pajarito suyo que volvió a dar la vuelta porque no pudo traerle el encargo completo. Volvió. Que supuestamente a Furcal le están haciendo un expediente por corrupción. No lo dudamos. Que se prepare. No lo dudamos. Que se prepare. Y ahorita cuando terminé dije, atención a Dora, vayan ajustando los documentos. Y buscando los comprobantes fiscales. Sí, porque fue a través de Dora toda la vaina que se hizo. Sí, ¿tú sabes por qué fue a través de Dora? Ajá. Porque Dora tiene un trato especial con la DGI. ¿Qué pasa? ¿Cómo es un trato especial? ¿Hay por qué? Sí, no hay por qué. ¿Hay un acuerdo con la DGI? No, no eso no puede ser. Ah, pero usted pone en duda lo que yo le estoy diciendo. A mí me dijeron que aquí había otro trato especial. Ese es un tema que hay que tocar luego. Es un trato especial que consiguieron en el gobierno de Danilo Medina los dueños de estaciones de radio que están asociados en Adora. Y es verdad que la gran mayoría de directivos de Adora son teniente coronel. No, no, yo no tengo ese dato. Le dan a tu rato. No tengo ese dato. Eso supuestamente anda corriendo. Yo sí sé que tienen un trato especial. ¿Adora? Sí, un trato especial. Claro que sí. No, yo no creo, no. Claro. Vamos a esperar a ver, son muchas peculias. Ese pajarito ha venido mucho. Que no es delito si lo consiguieron en una negociación con la DGI. En Buenalí, como dicen. Eso no es delito. ¡Hola! Buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Buca chica de Suiza. ¡Dale, Mundo! Te tengo una para José. Tírala. Yo aquí aguanto de todo. Tiene el chaleco antiguo, Alan, José. José, la suya es buena y fácil. Ah, bueno. Le están preparando un grande, grande vuelo, vuelo, vuelo a Funtal. Yo lo dije. Pero que yo no he visto... Oye, lo acabo de decir, que le están... El pajarito vino. Eso cae en el campo de la especulación, Buca chica. No, 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 no. No, 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 no. El pajarito que he visto aquí... Yo te estoy en el campo de la especulación, Maí. Buca es un hombre del gobierno, del presidente. Voy a darle un chance y esperar, aguanta, que te va a quedar feo tú. Tengo familia ahí dentro al lado. Tengo familia dentro ahí al lado. Yo sé que... No lo sabemos, tranquilo, tranquilo. Ya me dijeron, me dijeron que le están preparando un expediente. Bueno, pasenla bien. Gracias. Cuídate. Te puedes cuidar. Vamos con la próxima llamada. Que hable el pueblo, el pueblo. Habla. En este festival de cambios de Luis Sabinader, relanzando el gobierno. ¿José David? ¿José David? Un saludo para todos. ¿José David? Dime. Los rangos. Para José, los rangos. Porque David está medio ahí... Sin mirando como chiquito. Hay que felicitar al gobierno. Sí, sí, sí. Y también ese muchacho que pusieron en educación. No es el PRN. Ese hombre es particular de otra parte. Ese hombre no está pensando bien. Porque ese muchacho... Él fue viceministro de Milagros Ortiz Bosch. Claro, en el PRD. Él ha estado en el PRD. Ese hombre es un cuadro. Ese hombre es un educador a carta cabal. Su calidad como ser humano y como profesional. Yo no la pongo en tela de juicio. No, no está cuestionada nunca. Nunca va a estar cuestionada. Pero, pero, si ha sido... Ha estado en el Ministerio de Educación. Claro. No es un secreto para nadie. Mira, me dijeron que fue director regional y director de INAFOCAM. La entidad que rige las escuelas normales. Así que ustedes ya lo saben. Sí, el hombre no es malo. Ha estado en todos los niveles de la educación pública. ¡Ey! Oye, no hacer una pregunta. Y si le hacen un caso a Fulcar y sale culpable. ¿Qué va a decir el presidente? Yo tengo conocido, pero no soy culpable. Así que él va a decir con Fulcar también. Pero se lo acaba de cancelar. No tiene cómplice. No tiene cómplice. Que lo manden a la justicia. Déjate de eso. Oye, no tiene cómplice. Lo demostró. Se lo está cancelando. Que responda ahora por sus hechos. Por sus ejecutorias. Que responda para allá. ¡Hola, Huacar Piña! Buenas tardes, buenas tardes equipo. ¿Cómo se siente, José, mi hermano? Yo estoy feliz. Bien, Meño, pásame el chaleco. Que vienen varios disparos. Déjame irme preparando. Dale. ¿Y qué sensibilidad es que le ha dado a los PRMistas en esta vuelta, David Lantín? ¡Ay, mi madre! Que no soportan que le hablen sobre el tema. Porque muchos de ellos habían pedido justicia para aquellas personas que habían cometido ilícitos dentro del tren gubernamental. Claro. Entonces, lo mismo que dice José hace un ratito, aunque el presidente no tiene cómplices, pero sí tiene secuaces. Ese grupo de malandrines que están ahí, que lo ha tenido que destituir en sus puestos, y lo he dicho en otras ocasiones, no van a aguantar una media auditoría. No lo van a aguantar. No van a aguantar cuando les toque. Si le hacen auditoría educación, Huácar, van a salir macos, culebras y cacatas. Ya, esa misma justicia que han pedido contra los miembros del PND que cometieron sus irregularidades y que tienen que pagar lo que sean culpables, lo que la justicia demuestre que sean culpables. Esa misma justicia es que va a juzgar a estos PRMistas que están haciendo irregularidades y muchas patochadas en el tren gubernamental. Huácar, Huácar, usted estará pendiente de eso y nosotros también de que se cumpla. Y si no se cumple, lo vamos a fusilar nosotros como pueblo. Le vamos a dar muerte civil y se acabó el problema. Cancelado el prepotente de educación. Llévatelo. Dale ahí. Insensible. Hola. Hola. Bien, la tierra cobarde. Déjame hacerle una pregunta a ustedes dos. Señores, ¿qué ha pasado con la auditoría de Paliza? ¿Qué ha pasado con eso? ¿A Paliza no le están haciendo auditoría? ¿Cuál auditoría, Paliza? No, 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 no. La del gobierno pasado, la de la gestión pasada. Ellos no han entregado ninguna auditoría. Ellos no han enseñado nada de lo que ha pasado ahí. No, no, no. Papi, hay auditoría, perdóname. Hay una auditoría que se le hizo. ¿Y es Cámara de Cuentas que hace auditoría? La Cámara de Cuentas hizo una auditoría a la Procuraduría General de la República y se ha incluso hasta filtrado informaciones que no debieron haberse filtrado. No, porque de la visita sorpresa no se siguen diciendo nada tampoco. Sí, pero no debería, cosa que tiene el Ministerio Público, incluso filtrarla. Esa auditoría está saliendo. Hay algunas de ellas. Salud Pública, Educación, falta la del Ministerio de Obras Públicas de Gonzalo Castillo, todas las diabluras que hizo. En Hacienda ya salió algo de Hacienda peligroso y fuerte. En Hacienda, Donald Guerrero, los socios de Jean Alain que lo llevaron a la cárcel. Han salido. Salud Pública, las EDES, nos falta el lío de las EDES. El problema es que una auditoría no se toma tres días. Y el levantamiento que... Él está hablando de la auditoría, seguro, de las visitas sorpresas. No, eso no puede. No, la visita sorpresa porque era el Ministerio Administrativo de la Presidencia que manejaba eso. Tú sabes que los casos... Mayimbe, Francia, mira, los casos en el gobierno, en lo que estoy viendo de la Procuraduría, es que van enlazando un caso con otro. Van enlazando un caso con otro para tener un mejor resultado. Porque si abren un caso, por ejemplo, visita sorpresa, y se van para Obras Públicas, para otro lado, para allá... Vamos a durar 30 años. 70 años no vamos a acabar. En ese sistema que tú estás diciendo y de esa forma. Vamos a durar 30 años para juzgar tantos robos. ¡Hola! ¡Saludos, Pamela! Así era que hacía el tren. ¡Hola! ¡Habla! ¡Buenas tardes, familia! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! No, no es Pamela, yo soy José, yo soy el esposo de ella. ¡Ah, ok, adelante, hermano! Déjame decirte una cosa. Definitivamente que este presidente ha demostrado que él no tiene amigos, o que no tiene aliados. Y una cosa más, él hizo un mea culpa, no a su gestión gubernamental, sino al sistema educativo que le ha fallado al país durante los últimos 32 años. Eso es verdad. O sea, que no se pegue ni Lionel, ni el PLD pensando como que esto es un problema de ahora. No, no, no. 32 años de atrás. Todo lo contrario. Ellos son tan culpables como Fulcal de todos los sucedidos. Él no ha sido efectivo con el país. Gracias, hermano. Acuérdate que le dije al señor que llamó ahorita que cuando nosotros vemos que nos prenden una vela, una velita allá lejos, ya uno cree que el mundo está iluminado entero. No, dice el Boba. Con tanto oscuridad que hemos vivido. ¡Hola! Buenas. Buenas. Mira, yo fui la persona que llamé ayer y es para decirle que ya de ciudadano que tiene un poquito de moral, mira de frente. Yo le dije que Abinader no tenía ningún tipo de necesidad. Obviamente que ha dicho que su autoridad no la vende por amistades. Mira Fulcal, yo dije Fulcal, iba para afuera. Y lo otro es... Una señal contundente. Que Abinader está buscando personas que todavía no se capacitaba, pero él le busca que tenga su honestidad limpia a que no hagan el trabajo y no tenga especializado, pero... Si no lo hace, sacarlo de ahí. Si no lo hace, él no quiere manchar su nombre. Ese es el problema que está sucediendo en este país. Oye, oye esa teoría que acaba de decir este verdugo, que Luis Abinader escoge a los hombres por honestos. Claro. Es que deben ser honestos y capacitados para ir al gobierno a ejercer una función. Pero dice, no, el presidente lo prefiere más honesto que otra cosa. No es honesto. David. No es solo honestos, es honestos y capacitados. David. Porque ineptos en el gobierno anterior y en este, oígame, nos han hecho pagar demasiado dinero. Es la primera vez que estamos viendo familias de apellido, de abolengo, como le dicen ustedes, verse metidas en situaciones de corrupción. Y tirar para adelante, como hicieron con los bonetos. Que se están matando las familias esas allá arriba, el grupito. Los diferentes apellidos están cruzando. Como quien dice, me metiste en esta vaina. ¡Hola! Está fea la cosa. Hola, buenas tardes. Buenas, damas. Desde Canadá. Adelante, Canadá. Oye, Canadá. Luis Abinader hizo un cambio de inmigración. ¿Para ese juego a los dos traidores más grandes y los dos más peligrosos? ¿Cuáles? A Roberto. A Roberto. A Roberto. Roberto, ¿y quién más? Relaciones Exteriores. Dos agentes de la ONU. Mi amor, espérate que tú sabes que el primer decreto fue el de anoche. Y parece que en el decreto de anoche lo que él quería mandar era una señal clara de que los más cercanos y más fuertes colaboradores que trabajan en el gobierno, en la campaña, le llevó la cabeza. O sea, que nadie está seguro en el gobierno. Creo yo que fue la señal que mandó. Así mismo es. Hay que esperar qué va a pasar con Roberto. ¿Qué va a pasar con Roberto? ¿Qué va a pasar con Roberto Lozano? Señor Lozano y Roberto Álvarez. ¿Están ahí? Claro que sí. Busca la historia de lo que hizo mi pueblo Lozano llevando a un haitiano a condenar a República Dominicana en México. Sí, lo sabemos. Y ahí anda Epa aboneándose con la ONU. Es un agente de la ONU, un enemigo de los dominicanos. Pero hay una marcha, mi amor, hay una marcha fuerte. Oye la marcha. Marcha patriótica el próximo sábado a las 10 de la mañana desde el Parque Colón. Lástima que no te... Ah, y antes de irme, también debería tirar un ojo a Deportes para ver si nos quitamos esa lacra de Virginia, Felipe Vichini, que es el que controla el Deportes llenando el Deportes de Aitiano. Yo veo que estamos feos de Deportes. Sí, él es el que tiene crece. Estamos feos de Deportes. Sí, son muchos haitianos o de ascendencia haitiana. ¿Los que están? Los que están conformando la mayoría de los equipos, sobre todo el de atletismo. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Regresamos de una vez. Bueno. Y allá para acá tenemos fotos del abusador de Villa Altagracia y la víctima. Más de frente, más de cerca. Tenemos fotos. Ah, para que usted le vea el rostro. Sí, para que se le vea el rostro a este abusador. Póngalo ahora antes de la pausa, señor director. Póngalo ahora. Necesitamos investigar atención Villa Altagracia, que nos manden fotos de ese. Mírelo ahí. Ese es el abusador de Villa Altagracia, Juan Carlos Mesa Borges. Parece más mayor de edad caminando en el video que cuando se ve de frente. Mírelo ahí. Sí, mírelo ahí. Ese está casi preso. Él no lo sabe, pero él está casi preso. Él no lo sabe, debe andar huyendo. Aquí le dan casa fácilmente. Y mire la víctima ahí. Esa es la víctima que recibió todos los golpes. Las dos galletas que le metió. Esas fueron las que salieron en el video. Esas fueron las públicas. Las públicas. Las privadas todavía no se saben. Vamos a buscar más videos. Qué vaina. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Sí, son famosos. Vamos a la pausa. Si te falta valor, huye para acá. Huye para acá. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.